¿Qué es el procedimiento que realizan para obtener los productos medicinales que no solamente ocupan el mercado interno sino que también exportan? La verdad que es un orgullo tener en Florencio Varela una empresa con esta calidad. Nosotros lo que hicimos fue adaptarnos como todas las compañías para aplicar los protocolos, digamos, como vieron ustedes, el tema de control de temperatura al ingreso, digamos, y que pueda mantenerse el distanciamiento en lo que son los vestuarios, las duchas, los baños, todo el tema del comedor también. Esa fue más que nada la adaptación más importante que tuvimos que hacer para evitar que teníamos algún caso que hubiera contagio. Mira, para nosotros es importante, en cuanto a esta pandemia, nos ayudó muchísimo a establecer un marco y a que ese marco fuera aceptado, algo estandarizado que no fuera discutible, que no fuera lo que yo pienso o lo que piensa la persona de seguridad e higiene o la persona de calidad, sino lo que establece el gobierno en base a los estudios que existen y en base a lo que está pasando en todo el mundo. Eso ayudó muchísimo. Quedamos en vincular las cinco escuelas técnicas que tenemos en el distrito para que ellos puedan firmar una pasantía y que los alumnos y alumnas de las escuelas técnicas. El otro día visité con el ministro Nicolás Trota la Escuela Técnica 3, en donde también tienen orientación en química, así que, bueno, seguramente, y está aquí muy cerca, así que van a tener la posibilidad de vincularse con esta empresa en función a la perspectiva que tienen ellos del año que viene de seguir creciendo. Gracias.